¡Suscríbete! 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 Agradeciendo su presencia de todos ustedes Gracias a ustedes se mantiene viva la llama de metal acá en Telepoto Gracias por su apoyo, su presencia es muy importante Somos la banda Canero de Iquitos y quiero resaltar para haber hecho posible esta presentación acá los camaradas que pertenecen a la banda hemos venido de distintos lugares de Arequipa, Iquitos, de Lima y yo acá viviendo en Tarapoto no se va a venir a juntar después de algunos meses Esto es Canero hacemos Transmetal espero que se saquen la mierda no está de más decir que se acerquen un poco al escenario para poder sentir el calor de ustedes y el apoyo de ustedes Ayer Loreto tenemos un héroe el héroe desconocido que se sacó la mierda por nuestro país en la guerra con los colombianos en el 30 no aparece en los libros de historia no aparece en los libros de historia la gente joven pero nosotros le rendimos tributo por esta canción esto es ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!